Este viernes 8 de noviembre, en el Teatro Centro Cultural Las Condes, la terapeuta Paulina Heyerman y músicos invitados presentarán un concierto con cuencos de cuarzo y una serie de instrumentos considerados sagrados por sus culturas originarias, como campanas, didgeridú, tambores y caracolas. Los cuencos de cuarzo son unas delicadas vasijas circulares de cristal de cuarzo, que al ser rosadas en forma suave con una baqueta, emiten sonidos de alta vibración, traducido en notas musicales que desencadenan proyecciones de luz y color. El concierto se realizará a las 20.30 horas en Avenida Apoquinto 6570. La entrada tiene un valor de 4.000 pesos general y 3.000 pesos con tarjeta vecino y convenios.